Se recuperó Nicolás Rodríguez en lateral, el sector de derechos que va a tomar Franco Piziquilo Quiere para jugar en corto, no lo hace, no se lo que vio, ya lo va a terminar jugando en larga de pelota Ahora Marquillo, que va a llegar al fútbol, este número 24, Ceballos Este no va a estar comienza, Ceballos juega al medio Depresión de Lautaro López, López al medio, se viene Torque, al medio Lucas Rodríguez, 3 a paso, le quedó hasta Eutentino ¡Gol! 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 De Montevideo City Torque, el primer ataque fue de defensor No había cruzado la mitad de la cancha Torque, pero cuando Pizano hace fuerte Contra el sector de derechos que calificó Joaquín Ceballos Le quedó larga la pelota al fútbolista Lucas Rodríguez Y apareció Tauten, de pierna izquierda con una bomba Con una catapulta se tiró el golero y fue imposible Y a los 5 del primer tiempo hizo rugir la garganta del todo hinchado El conjunto del Torque, de izquierda en el arco de la Amsterdam Una bomba de pierna zurda para el primero Montevideo City Torque 1 Defensor es fuerte en cero Sueña con la Copa Uruguay Teutern le dio la sonrisa, ganó el Torque 1 a 0 Y es lo que tiene este equipo de Montevideo City Torque Había arrancado mejor defensor, lo decíamos El tiro libre del ojito, aquella primera situación De Octavio Rivero, pero ahora sí Comenzó el juego de Torque de alguna manera En esta jugada, entraron en acción Lucas Rodríguez, el propio Ceballos Pero el que arremató Finalmente con un potente remate de zurda Es el lateral zurdo de Utem Para vencer a Kevin Dabson Poner en ganancia a City Torque Que quiere lograr Esta segunda edición de Copa Uruguay Más allá que recién arranca el partido Vamos que vamos En Fútbol País San Paoli finalmente Entre los empujones Entre los 14 Fue finalmente para que hombre violeta Tiro de esquina a corner Que va a tomar el equipo Defensor de Sporting De el señor Martín Marini Que protesta el cuarto Porque no había un pelota Para ejecutar el tiro de esquina No va a pegar el ojito Rodríguez de pierna derecha Está el PP a la de izquierda Repiquetía del bar Ya pasó Es la clásica que está haciendo el defensor El centro de lojito El cabezazo ¡Rivero! ¡Gol! Pero ahí Upside Upside Cuando concretaban el segundo palo Octavio Rivero Había estado en la segunda parte De la jugada Para clarificar Para limpiar una pelota Que sucia Fue el segundo palo Y la metía con el parietal izquierdo Terminó anulando El segundo asistente El señor Matías Rodríguez Bandera arriba Habrá revisión Para ver Si está bien o no Anulado el empate Defensor Fuma Ya tienen la solución Que esta empresa está buscando Duplicando el almacenamiento En cuestión de días Con esos proyectos De entrevistas metálicos Que van a hacer escalar Tu negocio Señoras, señores El fútbol está parado Fue empate Y levantó la bandera Oscar Sigue todo un acero Hasta el momento Es así Están rechequeando La incidencia Pero Enseguida El segundo árbitro asistente Matías Rodríguez De alguna manera Invalidó por posición adelantada Este Lo que era el empate Para el equipo defensor Prácticamente a pocos minutos De finalizar La primera parte Academia de choferes rutas Tira una parte imparable Para vos El curso completo De 15 clases Tan solo 10.000 pesos Llaman 0.26 700 701 Y seguimos en nuestras redes Academia de choferes rutas Enseñan a conducir Y enseñan a vivir Gol 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 De defensor Sporting Mediante el bar Viene ahogado Y atragantado El grito sagrado El equipo defensor Que no pudo por abajo Que lo fue a buscar Por arriba Que el centro Medojito Rodríguez Dejó un cabezazo En el punto penal Y en el segundo Palo apareció Octavio Rivero El nuevo goleador Para mandarle al fondo Para desacatar A la gente violeta Que en la olímpica Salta, grita y alienta En 42 del primer tiempo Todo en tablas Defensor Sporting 1 Montevideo City Torque 1 El nuevo Octavio Rivero El grito sagrado Y se hace justicia Con el resultado Mejor dicho Con el trámite del partido ¿Verdad? Lo que hemos visto Hasta este momento En el primer tiempo Independientemente De que Montevideo City Torque Encontró aquel gol De zurda A través de Teutén A los 5 minutos Pero insistía Permanentemente El equipo violeta Buscando la posibilidad Del empate Y lo logra ahora A través Octavio Rivero En una muy buena definición Del número 9 Más allá de que Bueno El segundo árbitro asistente Matías Rodríguez Había cobrado posición adelantada No se había quedado Alguna duda Por eso también Al propio VAR ¿Verdad? Pedro Zuc Y el propio Javier Irasoki Quienes determinaron El gol De alguna manera Para que Octavio Rivero Ponga Este gol de igualdad Para Defensor Sporting Que lo merecía Y que le da emotividad Para lo que resta De este partido En esta final De Copa UFU Uruguay Aquí en el Centenario Vamos que vamos El Fútbol País Seguridad Machi Emiliano Villa Juega la penota Contra el sector derecho Para Lucas Villalba La aguanta el número 20 Juega para el 10 El Duca Rodríguez Teresa Teresa filtro al medio Buena pelota Se viene Torque Grita el segundo Pichiquilo al medio Se va ¡Gol! ¡Gol! Pero hay offside Offside Levanta la bandera Matías Rodríguez El segundo asistente Termina anulando La incidencia Anula el gol Cuando entraba notable Por banda derecha Pichiquilo Como siempre Se viste de puntero La jugada Le dijo A quien se va Yo sentenciaba Se tomó un segundo Más en línea Levantó la bandera Sigue hasta el momento Todo 1-1 Oscar Sí señor Y en esta oportunidad Está bien Lo que determina El segundo árbitro asistente Ya que claramente Estaba invalidado Sí cuando tocó La pelota Pichiquilo En una rápida jugada Del equipo de Torque Fiel a su estilo Visita Colonia El Sacramento Y viví la historia Desde dentro Hotel Beltrán Ubicados a paso Al casco histórico De los mejores Restaurantes de la zona Hotel Beltrán Fundado en el año 1873 El segundo hotel Más antiguo Del interior A Santa Reservas Al 097-107-817 Te esperamos Para que vivas Un verdadero Paseo histórico Bueno señoras y señores Gonzalo Basán Me apunta Que está habilitado La gente de Torque Aquí a nuestra derecha Está también mirando La revisión Y grita prácticamente El gol El árbitro central Al final del encuentro Que fue el que Debordó por banda Volvín posteriormente La decisión arbitral En Uruguay Siempre decimos Todo está Caribe con gas Menos en macro Que siempre en negocio En macromercado Cuanto más compras Menos pagas Señoras y señores Habla con el señor Rejo 15 de mayo Ceballos lo dice Dale Que te dijeron Que sí Que no A ver si algo Por favor Obregón se va El país Esperamos La decisión arbitral Retiro Y la gol De Torque De Ceballos Asistencia De Pichiquillo Levantó la bandera Oscar ¿Cómo la viste en la acción? Bueno En primera instancia Me pareció Que estaba adelantado Ahora se está Rechequeando La incidencia Hace ya prácticamente Tres minutos Tres minutos y medio Que la están rechequeando Tanto Fedorchuk Como Inazoki Por eso Todavía no se ha Tomado la decisión Sobre esta jugada Donde era El segundo gol Justamente para el equipo De Torque A través de Ceballos Sí Se trazan líneas En la primera jugada ¿No? Si ahí ha ido Si ahí está El adelantado El jugador De Torque Cuando recibe Una pelota A Pichiquillo Y ahí puede estar La situación A ver Viva arbitraje Y gol Lo grito Gol 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 De Montevideo City Torque Gol de Torque Lo hizo Ceballos Pero hay que le abrazar A Luca Rodriguez Treza Filtró una pelota Bárbara Esa pelota Que es punzante Entre lateral Y zaguero A la espalda Del Pepe Álvarez Consiguió a Pichiquillo Que se metió Como una flecha En el área Y encontró a Ceballos En esa zona dulce Que le gusta el goleador Al 24 Pero que juega de 9 En 8 minutos Del segundo tiempo Montevideo City Torque 2 Defensores Portin 1 El 24 Joaquín Ceballos Mito Sagrado Y nuevamente a instancia Del VAR Ahora prácticamente 4 minutos Para determinar Este segundo gol De Torque Una jugada iniciada Por Lucas Rodriguez Que es el generador Del fútbol Indudablemente Por sus pies Pasa lo mejor Del equipo ciudadano La definición De Joaquín Ceballos Que pareció Primera instancia Delantado De hecho Lo había invalidado Nuevamente El segundo Árbitro asistente Rodríguez Por la instancia Del VAR Se digamos Concreta El segundo gol Para Joaquín Ceballos Y poner El 2 a 1 Para Torque Prácticamente En este arranque De la segunda parte Vamos que vamos El fútbol país Estiro libre Para Defensores Portin Me parece Que puede ser Para Facundo Bernal Pasar me dice Que va con Octavio Rivero Me apunta Oscar Que va con el saquero Sian Paoli Por arriba Lo busca Defensor El Lujito Rodríguez Con el centro A mitad de Camilo El gol y lo remate ¡GOL! 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 Defensor Sporting Apareció Por el segundo palo Para corregir La acción Del 26 Nicolás Gunch En el centro Bien enviado Del número 7 Del ojito Nicolás Rodríguez Siendo un guiño Para Marini Que lo puso Al 26 Buscando empatar El encuentro Y en el arco De la Amsterdam De pierna izquierda Para corregir El centro de Rodríguez Que fue pasado Para que lo grite Todo Defensor Sporting 37 minutos Por la posibilidad de llegar Claro, es verdad Si no me equivoco Lo cerraron casi todo Sí, sí Tenemos que pasar hoy En cuanto a la efectividad Y a los arqueros Bueno, arranca Torque Le va a pegar a Franco Catarossi Catarossi Pierna izquierda Número 28 En la palda Brasalete En tu brazo zurdo Había el árbitro central Hay una charla Justamente por el tema De adelantarse Los arqueros Se pueden adelantar El VAR también puede Revisar la jugada Así que Por eso la charla de eras Tanto con Dobson Como Tina Señora, señores Le va a pegar De pierna izquierda Señor Franco Catarossi Le va a pegar De pierna izquierda Buscando el primero Señoras y señores En el trabajo del equipo De vamos Que vamos La pierna izquierda De Catarossi Puede ser fundamental Para buscar el primero Bajo los tres paros Está Dawson Que repiquetea Que salta cortito Hernaneras En el sector de la olímpica Va a dar el pitazo Va a venir el primer penal De la final De la copa Uruguay Pita la revitroba Catarossi Repiquetea De izquierda ¡GOL! Torque Abrió el pie La metió contra el palo Al otro Fue Dawson 1-0 Carreta Torque Bien pegado Por parte de Catarossi De Yurda Al palo opuesto Se tiró Dawson Arrancó Bueno, convirtiendo El primer penal Sin Torque Se viene Rivero El defensor esportivo Finca Jacobi Tradición centenaria Desde 1903 Presenta Su línea de vino fina Vamos a Finca Jacobi Reserva Le va a pegar Octavio Rivero Acomodar la pelota Número 9 Está Tinaglini Agachado en este momento Prácticamente en cunclilla Mirando fijo La pelota También al futbolista Que va a ejecutar De pierna derecha Le va a pegar El olivareño El de 33 Una carrera de 5 pasos Va el pitazo de Enas Se plantó a la pelota 1, 2, 3, 4, 5 ¡Gol! El defensor Bien pateado A media altura Espero que se la jugara Tinaglini Su señora A media altura Bien rematado Por Octavio Rivero Que en línea general Hice un buen partido En la noche de hoy Y que ahora también Con éxito Remata El de pelota En la definición Se viene Maxi Villa Al torque Le va a pegar Entonces el número 4 Es Maximiliano Villa Le va a pegar De pierna derecha El zaguero va a ejecutar Retiro en el arco De la Amsterdam El primero fue de Catarossi El primero fue de Riviero Hablo de Torrique El defensor Estamos 1 a 1 Es el segundo penal Para el conjunto ciudadano Le pega De pierna derecha El zaguero Maximiliano Villa Corta carrera Va a tirar Dawson Dawson Se arrojó Contra el parante derecho El golero De defensor Sporting Con las palmas De la mano La tiró afuera Atajó el golero Está todo 1 a 1 Con un penal De ventaja Para el ciudadano Bueno malogra Maximiliano Villa El zaguero Central por la derecha De City Torque Muy bueno el esfuerzo La tapada En definitiva De Kevin Dawson Que ya tapa Un penal A favor de su equipo Se viene De defensor Sporting Anderson Duarte Le va a pegar De pierna derecha El número 10 Es Anderson Duarte Le va a pegar El tacuarenbo En este botija Que es la gran jocha De defensor Sporting El que fue campeón Del mundo Con la caza Caceresta En la categoría Sub-20 Dirigida por Marcelo Broly Tiene el segundo Tiene el segundo tanto A disposición Defensor La oportunidad de pasar En ventaja Arranca pateando Torque Robilla Y va de derecha Duarte Tirado El defensor Anderson Duarte Se cierra Se cierra Los dos Para cada lado Gana Defensor Dos a uno Muy bien rematado Por parte del hombre De tacuarenbo Con la clase Que generalmente Caracteriza A Anderson Duarte Defensor Que sigue hasta el momento Bueno Convirtiendo Todos los penales Que ha rematado ¿Verdad? Sobre todo A través de Octavio Rivero Y ahora este de Duarte Se viene Franco Pisciquilo En Torque Le va a pegar el 5 Realmente fundamental En cada partido Lo fue frente a Peñarón Lo fue hoy También con la asistencia Para el gol de Ceballos Y va Pisciquilo Pito Heras Respiqueteó Va el 5 ¡Vamos! De Torque Se tiró bien Dawson La puso contra el palo El 5 Está todo Dos a dos Con un penal Arriba Torque El señor Remató Pisciquilo Se tiró bien Dawson Pero No pudo llegar ¿Verdad? A poder contener El penal Que va a tomar Ahora Defensor Sporting Le va a pegar De pierna derecha Para buscar En este momento Es el tercero Estamos dos a dos Reitero Lo hizo recién Pisciquilo El penal Que va a tomar Defensor Sporting Buscando El tanto Del empate Le va a pegar El zaguero El renzo Jean Paoli Le va a pegar De pierna derecha El pitazo Va a ser de ira De diestra Con corta carrera Pito el árbitro Jean Paoli GOOOOOOS La Defensor La colocó lejos De la alcance De Tinagrini Gana Defensor 3 a 2 Se cerró La franca Vero tripe nane Bien tirado Por parte de Jean Paoli Más allá De que Bueno Se esforzó De alguna manera Tinagrini Pero no pudo convertir Pero no pudo convertir Se puede anotar Este nuevo futbolista De City Torque Porque hasta el momento Lo ha malogrado Maximiliano Villa Se viene Teutem En Torque Le va a pegar El 27 Es que a los 5 minutos Del partido La colocó en el tornillo Con una catapulta Con una bomba Veremos si repite Esa misma función Con un bombazo de izquierda O si abrirá el pie Si la colocara solo Él sabe que va a hacer Con esa carrera De 1, 2, 3, 4, 5 pasos En lateral izquierdo Que provino de Colón Para jugar este torneo En el conjunto ciudadano Va Teutem Dawson Dawson Formidable Igual que la de Villa Nada más que en el otro palo Contra la izquierda El del zaguero Villa Contra la derecha En el lateral izquierdo De Teutem Otra vez Dawson Golero que estaba catalogado De no atajar penales Hasta el momento tapo 2 Notable Dawson En esta distancia En este penal Tapándolo de forma magnífica ¿Verdad? Ante el remate de Teutem Y bueno Defensor Sporting Cerca De poder lograr La segunda copa Auf Uruguay En este año 2024 Se viene Defensor Sporting Y el ojito Nicolás Rodríguez Y es para ese penal clave Penal realmente clave Para Defensor Sporting Si lo hace Se culmina la tanda De penales Señoras y señores Porque sacaría Dos de ventaja Solamente restaría Uno por patear Es el cuarto penal En Rovilla En Ro Teutem Me ratifico No lo cerró Lo atajó Kevin Dawson Le va a pegar El ojito Rodríguez Si lo hace Defensor Sporting Es el nuevo campeón De la copa Uruguay Busca el luis campeonato La pierna derecha Del ojito Rodríguez Es el significado De este penal Tan importante Hernán Irá se lo explicó Le dijo Si anota Defensor Se termina Y va al ojito Con la ilusión Del equipo violeta Va de derecha Uno Dos Tres Cuatro Gol 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 De Defensor Sporting Gol de Defensor Sporting Campeón de la copa Uruguay Era el penal Definitorio Lo agarró El ojito Rodríguez El que jugó De lateral derecho Que se pasó A la mitad De la cancha Que trilló Todo el verde Cepes del centenario Y le dio El campeonato Al conjunto violeta Le dio El bicampeonato Al conjunto De Varini Que venía Realmente Con buena actuación En esta copa Que necesitaba Anímicamente El trofeo Y todos Abrazan Más allá Del ojito Rodríguez Todos Abrazan A Kevin Dawson Que en el segundo penal Se la jugó Al parante izquierdo Que dejó sin asunto Al fuerte remate De Villa Y que en el cuarto penal De Uten abrió El pie izquierdo Se afirmó Y allí estaba Dawson El de Colonia Del Sacramento Y todos Lo abrazan Y que peso Se saca de arriba Que mochila Suelta Dawson Ese bolero Que lo catalogaban De no atajar penales Hoy cierra Un montón De bocas Primero Contra el palo izquierdo Después contra el derecho Para que sea La algarabía Para que toda la tribu Una olímpica El guardameta Donde están los parciales Violetas Que eso sí Con banderas Que con bombo Y redolante Están cantando Apuntando para los futbolistas Que en este momento Fetejan la consagración De Defensor Sporting Big campeón De la Copa Uruguay Indudablemente Y Defensor Sporting Este club En desarrollo Que quebró la historia En su momento Aquel 25 de julio De 1976 Ganando el primer campeonato Uruguayo Que ganaba en aquel momento En equipo menor Y que después Por tantas veces A lo largo de todo De su historial Ha ganado En dichas Pre-Libertadores de América Por supuesto En tres oportunidades más El campeonato uruguayo Con participaciones Importantes En la propia Copa Libertadores de América Ni cablar Recuerdo Ante ya hace 10 años Dirigido por Fernando Curuchet En la cual llegó A semifinales Y en esta Copa Auf Uruguay Por segundo año consecutivo La había ganado El año pasado Tras ganarle la final En farmagónica Sobre el final A la luz En este propio Estadio Centenario Y esta noche Le gana A Montevideo City Torque En esta emocionante Definición Por tiros penales En un partido Donde indudablemente Estuvo muy bien jugado De ida y vuelta Con mucha intensidad Ante este equipo Que también es muy bueno Por cierto Como City Torque Por eso decíamos En lo previo Que estábamos en presencia De un buen partido De fútbol Que en definitiva Lo fue Con 4 goles Y con esta definición Por penales Donde Kevin Dawson Fue figura fundamental Tras condenar Dos tiros penales Justamente Ante Teutén Y el que le había tapado Al zaguero central Maximiliano Villa Y después El ojito Rodríguez Convirtió En el último penal El que también Habían anotado Octavio Rivero Anderson Duarte Y el propio zaguero argentino Renzo Giampaoli Bueno Nuevamente Defensor entonces En este editorial Ganando por segunda vez La Copa A Uruguay De alguna manera En forma Justificada Por parte De este técnico joven Como lo es Martín Barini Que ha llegado En este año 2024 Y los hinchas De Defensor Que están festejando Todavía En la tribuna olímpica Y también Rindiéndole Un tributo A don Eduardo Arzuaga Que desde El cielo Obviamente Quien fuera Una persona Notable Y un excelente Dirigente Y presidente De Defensor Que hace pocos días Nos dejó Pero que en sus 14 años Como presidente De Defensor Se merecía También esto La consagración Del equipo Violeta En este caso Como campeón Nuevamente De la Copa A Uruguay